Bueno, doctor Eduardo Tazano, ¿qué significa que la Fundación Escuela Goreta desembarque en corriente y fundamentalmente es en el Club de Regatas? Para nosotros es un honor, estamos actuando como anfitriones y nos comprometimos a ayudarnos en la promoción de la actividad de ellos. Y como club náutico de 90 años de vida, como es el Club de Regatas, nos pareció que era pertinente esto. Además es una fundación con objetivos muy nobles, la promoción de la navegación con sus valores, el trabajo en equipo, la disciplina, la responsabilidad, el amor por la naturaleza, el cuidado del ambiente. Y nosotros que estamos acá a la vera del río, como ellos dicen, con una Argentina tan plena en mares y en ríos, con una actividad tan poco promocionada, colaborar en esto nos parece que es poner un granito de arena en estos objetivos tan loables. Además, lo han explicado ellos, están construyendo un barco, una goleta para obviamente fomentar esta enseñanza de la navegación en todo el país. Y en su afán federalista, Corrientes es tenido en cuenta como un posible puerto donde pueda recalar la goleta y se puedan hacer cursos de capacitación de los chicos acá. Así que bueno, vamos a trabajar todos juntos en eso. Yo no digo que va a ser acá en el club, pero sí me interesa que sean en Corrientes, acá en Capital. Así que estamos trabajando en conjunto y bueno, nos asociamos a la promoción de esta fundación. En esto que tiene que ver con la navegación, dos términos, dos objetivos importantes que es la educación y la inclusión. Que hablaban tanto, tan importante el señor Diego Leiva. Así es, ellos trabajan por igual para chicos con capacidades diferentes, con todos por igual y todos van a tener posibilidades de navegar y de aprender. Así que realmente es otro de los valores que tiene este trabajo de la fundación. Así que estamos desde acá, desde el club, desde Corrientes, poniendo nuestro granito de arena. Y nos parecía muy útil que podamos asociarnos a esta entidad, ya que compartimos muchos de estos valores. Los valores por la actividad física, por el deporte, por el cuidado con la naturaleza. Y siempre que es uno de los objetivos del club, que es apuntar a los jóvenes y a su desarrollo. Y lo interesante de todo esto también, doctor Tassano, es que en una provincia con tanta agua no se promocione este tipo de actividades o quede muy chica. Así es, creo que acá queda mucho por hacer en cuanto a las actividades náuticas. Tenemos uno de los ríos más hermosos del mundo, con mejor caudal, con la naturaleza bastante preservada. Y creo que todavía falta mucho para hacer para que el río sea incorporado a la actividad de los correntinos. Doctor Tassano, felicitaciones por este proyecto, por esta ambición de querer ir superándose constantemente. Y después del cóctel mañana, seguramente toda la cancha no se va a quedar en el cóctel. Y sí, estamos un poquito acelerados con ese tema. El equipo salió de una situación muy difícil, está jugando igual a igual y a veces jugando muy bien. Las posibilidades están intactas. Queda ganar mañana y después apostar a un quinto partido en Formosa. Pero estamos contentos porque es un muy buen grupo que trabaja muchísimo y se merecía esta actuación. Quiero desaprovechar la oportunidad porque hablábamos de esta presentación, hablábamos del equipo de la Liga, pero también de las acciones sociales que viene desarrollando el club para paliar los efectos de la inundación en el interior. Ahora con los chicos oncológicos en la provincia, la verdad que es muy, pero muy importante todo este accionar. Este club le debe mucho a la gente de Corrientes, le debe mucho a los niños y a toda la gente de Corrientes. Sabemos que la gente quiere al club, entonces nosotros aprovechamos esa circunstancia para ser solidarios con los que nos necesitan. Así que para nosotros es una actividad impostergable, de primera línea, de primer objetivo y que vamos a seguir en esa línea. ¡Gracias!